¡Hey, hey! Hola amigos y amigas de YouTube, soy Tuerto Taku y aquí os traigo un siguiente vídeo con una banda sonora de Skeptodance, un anime muy conocido que se podría decir que conociendo los Simpsons, allí en Japón se considera que Skeptodance es como los Simpsons aquí en América. Espero que os guste la banda sonora, es un disco, viene en una carpeta, el link es mío, lo he subido yo y todo, viene en una carpeta aparte para que os descarguéis las imágenes del álbum y todo eso, de como es, o si queréis meterlo en un disco e imprimir las imágenes para colocarlas en vuestro CD, pues mira, genial. Bueno amigos y amigas de YouTube, eso ha sido todo por hoy, esa magnífica banda sonora de Skeptodance. ¡Sayonad amigos y amigas de YouTube!